Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que estén muy, muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la salmonellosis. ¿Qué es eso? Bueno, es una de las principales causas de toxinfección alimentaria. Entonces, normalmente, pues, cuando comemos algo y todo, nos sentimos mal, nos enfermamos, pues no sabemos qué es. Es una de las más comunes que pasa. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nos comemos es una toxinfección. Eso quiere decir que no nos afecta el bichito como tal o la bacteria, porque es una bacteria la salmonela, sino que es una toxina que produce la bacteria en los alimentos y que cuando lo consumimos es lo que nos enferma. Puede incubar de 6 a 72 horas después de comemos el alimento que esté contaminado. Y es importante aclarar que esta bacteria es sensible al calor, o sea, a mayor de 75 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aplicamos calor y una adecuada cocción, pues, evidentemente, se va a morir y ya no vamos a tener peligro. Entonces, vamos viendo un poquito más de cómo vamos a evitar que nos dé salmonellosis, ¿verdad? Cocción adecuada de alimentos. ¿Qué manifestaciones clínicas o síntomas da? Bueno, náuseas, vómitos, diarrea, muchísimo dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza. Y, pues, los que más pueden sufrir complicaciones son los niños lactantes, los adultos mayores, las mujeres en embarazo y, pues, las personas que están inmunosuprimidas o que tienen algún tratamiento que suprime su sistema inmune. ¿En cuáles alimentos los podemos encontrar? Bueno, en alimentos con ingredientes como huevo crudo, donde no se vaya a cocinar, como algunas salsas, helados, cremas, pastas de pastelería, leche que no esté pausterizada, jugos que no estén pausterizados, carnes que no estén suficientemente o adecuadamente cocidas y pescados y moluscos que también, pues, no estén bien cocinados. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Como les dije anteriormente, bueno, pues, no consumir alimentos crudos o a medio cocer y ningún tipo de alimento animal. Por ejemplo, la leche, huevos, mariscos, pescado, carnes, pollo. No conservar comida preparada y cuando se conserve, hay que refrigerarla inmediatamente que ya tenga la temperatura adecuada. Calentar los alimentos. ¿Qué es calentar los alimentos correctamente? Bueno, cuando nosotros, pues, tenemos de ahí, no hay de otra manera, no hay de otra forma. Hay que guardar alimentos en la refrigeradora y los vamos a calentar para volverlos a consumir. Hay que procurar que esto sobrepase los 75 grados centígrados o que por lo menos podamos llegar a hervir los alimentos. No es simplemente, pues, medio calentar, es calentar correctamente. Separar los alimentos crudos de los cocinados para que no haya contaminación cruzada. De repente ya cocinamos algo y tenemos algo crudo y tiene la bacteria, pero lo vamos a cocinar. Entonces, ahí se va a morir. Pero si entra en contacto con el cocinado, ya no vamos a aplicar tanto calor nuevamente. Separar los alimentos que se consumen crudos y que ya están limpios de los que no están limpios. Por ejemplo, cuando refrigeramos, ¿verdad? Utilicen utensilios adecuados para manipular y conservar alimentos y además lavar las manos a menudo y mantener limpias todas las superficies o cocina, refrigeradora y todos los lugares donde vamos a cocinar. Eso va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, arreglamos un pollo, arreglamos una carne. Hay que, una vez que ya terminamos de hacer esto, hay que limpiar muy bien las superficies y lavar los utensilios con los que hicimos ese tipo de cosas, además de lavado adecuado de manos. Bueno, evitar este tipo de enfermedad pues está en nuestras manos y ya vemos que una adecuada cocción, adecuado lavado y manipulación de alimentos pues va a ser lo ideal. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.